Música Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer Que no lo querías, hacía llalarme Más hoy confesaba, tu hondo querer Ya ves, vecinita, lo ingrarás de mí así Allá me burlaba de su pobre amor Más hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra, y llorás de dolor Tango, tango Vos que fuiste ser amigo con el vidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes, esta noche es locación De que sigas tu reja, el hijo de una queja, de un triste mal dañón Yo tengo una pena que llevo en edad Por una perversa que no se olvida Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro en silencio, yo no sé llorar Llave yo no tengo, tampoco alegría Por eso me amenazas el verte sufrir También en mis noches, muy típias y frías Las horas son largas, no puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste ser amigo con el vidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes, esta noche es locación De que llegue hasta su reja, el hijo de una queja De que llegue hasta su reja, el hijo de una queja